La nueva plataforma de Facebook no es bien recibida Hola que tal amigos, bienvenidos una semana más a Bytes Iniciando con la información sobre tecnología Es muy probable que regrese el botón de inicio en la nueva actualización de Windows Windows Blue o también conocido como Windows 8.1 Ya es una realidad Y esperamos la salida en su versión RTM en su próximo evento build Que llevará a cabo Microsoft en algunos meses Pero antes de ello, algunas filtraciones nos dan pistas sobre las novedades incluidas en él Al parecer, uno de los cambios más significativos de esta plataforma Es que nuevamente aparece el control de acceso directo hacia el escritorio La otra no menos importante y muy extrañada en el Windows 8 Es que una vez más, incluirán el botón de inicio Sabemos que en la actual versión del sistema operativo Este botón ha sido escondido en la esquina inferior izquierda Pero en la siguiente actualización, este nuevamente aparecerá en su lugar habitual En caso de morir, Google ha lanzado una función para decidir qué hacer con tus datos Google lanzó una función que permite a los usuarios decidir sobre el futuro de sus datos De correo electrónico, Google+, entre otras cuentas Si estas permanecen inactivas durante algún tiempo, por ejemplo en caso de muerte La función ya está disponible y se denomina administrador de cuentas inactivas Y permite solicitar a la compañía que se borren todos nuestros datos En la página oficial de Google, se presenta la función de la siguiente manera ¿Qué ocurriría con tus fotos, correos electrónicos y documentos cuando dejes de usar la cuenta? Google te permite controlar todo esto y administrar las cuentas inactivas Una de las ventajas de esta función es que Google avisará a todos los titulares De las cuentas con un mensaje de texto o con algún correo electrónico A la dirección que se especifique antes de tomar cualquier decisión y borrar toda tu información En más información, el nuevo Facebook no es bien recibido La nueva plataforma de la red social no ha dejado un buen sabor de boca en los clientes de la tienda de Google Play Ya que el 47% de los usuarios la calificó con una sola estrella Lo que reflejó el disgusto por parte de los consumidores al considerarlo como un servicio nada satisfactorio A una semana de su lanzamiento, esta aplicación recibió cerca de 4.000 opiniones De las cuales, casi la mitad fueron negativas Mientras que tan solo un 19.4% de los internautas la calificaron con 5 estrellas Ante estas cifras, Facebook Home alcanza una calificación de 2.4 Lo que se antepone a lo que los creadores habían pronosticado La nueva aplicación hace que la nueva plataforma sea el núcleo central del smartphone Ya que acapara toda la pantalla principal del móvil y oculta otras notificaciones y widgets Bueno amigos, estas fueron las últimas noticias en el mundo de la tecnología Nos vemos la próxima semana en Bytes ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!